hola a todos bienvenidos a mi canal soy patricia de mi galería creativa y hoy empezamos el día con un sorteo bueno hoy vengo con un vídeo de agradecimiento a todas las personas que me estáis siguiendo que comentáis en mis publicaciones y que os habéis suscrito al canal ya sabéis que a mí me encanta hacer scrap y se agradece mucho que estéis ahí que alguien valore tus proyectos así que sólo puedo recompensaros ese apoyo ofreciendo tutoriales gratuitos y bueno y con este sorteo que espero os guste mucho la verdad es que cree el canal gracias a mi cuñada elisabeth y a mi amiga laura ellas son las que me dijeron patria la gente tiene que ver tus proyectos son una pasada y es pena que que se queden aquí encerrados entre cuatro paredes así que les hice caso y bueno aquí estoy con casi dos mil suscriptores ya y entregando encargos personalizados por toda españa así que muy muy feliz y muy agradecida a ellas las primeras y después a todos vosotros por estar ahí bueno no me apoyo más y ahora sí vamos con toda la info del sorteo lo primero os voy a enseñar el premio y después ya os diré los requisitos para participar vale informaros que el sorteo es nacional las entregas se realizarán sólo aquí en españa y que el sorteo no está patrocinado lo hago y lo costeo yo con todo el cariño para agradeceros el apoyo y por esos casi dos mil seguidores que estáis ahí como estáis viendo en las imágenes he preparado un kit scrapero muy especial he intentado que sea lo más completo posible para que le sirva también a todos aquellos que quieran iniciarse en el scrap contiene cinco colores diferentes de pintura chalk tres colecciones de papeles de amelie cinta de doble cara cartones imanes eyelets tassels unas lentejuelas en color turquesa para hacer una shaker lazos maderitas en fin un montón de cosas que os van a venir genial para vuestros proyectos estas dos piezas de tela a mí me encantan son en tono blanco roto con puntitos dorados es una tela de pelo corto y al tacto es muy suave y sedosa os dejo arriba un enlace de un álbum que hice con una tela como ésta y quedó espectacular y por último he añadido uno de los primeros proyectos que hice con tela tiene guata y está cosido a mano sirve como libreta como libro de firmas o como álbum de fotos cada uno puede darle el uso que quiera y ya veis que se abren por completo las páginas lo que facilita muchísimo a la hora de usarlo así que espero que lo disfrutéis y os guste y y y y y El sorteo lo realizaré el domingo 3 de octubre a las 12 de la mañana, hora española. Por lo tanto, podréis participar hasta el sábado 2 de octubre a las 12 de la noche. Así, al día siguiente, yo os informaré del ganador tanto en Facebook, Instagram como en el canal. ¿Requisitos? Muy fácil. Lo primero, tenéis que estar suscritos a mi canal de YouTube. Como ya sabéis, pulsar abajo en el botón rojo de suscríbete. Y muy importante, recordar tener abierto el canal el día del sorteo o no podré comprobar si realmente estáis suscritos. En segundo lugar, darle a me gusta a este vídeo y poner un comentario. Os pido por favor que si en Instagram tenéis un nombre de usuario diferente, me lo anotéis aquí en el comentario. Así os podré encontrar más fácilmente si os toca el premio. Y por último, tenéis que seguirme en Instagram, darle a me gusta a la foto del sorteo y mencionar a dos personas que les puede interesar ganar este premio. Y ya está. Si lo queréis compartir, pues os lo agradeceré mucho, pero bueno, no es un requisito obligatorio, ¿vale? Una vez explicado todo, ya solo me queda desearos muchísima, muchísima suerte. Ojalá le toque a alguien que sepa apreciar el scrapbooking y valore las horas de trabajo que llevan los proyectos hechos a mano. Bueno, alguien que lo disfrute, que disfrute todo este material haciendo proyectos y cosas bonitas. Me despido ya, os mando un abrazo, suerte y nos vemos en el próximo vídeo.